Buena esa, osvino humilde, Huencho Morgado de Adamo El que busca otra mujer, para dejar su señor, es igual que tiene también, carato por más amor El que busca otra mujer, para dejar su señor, es igual que tiene también, carato por más amor El que pasa una vieja, por un gallego patrón, le puede salir machir, o le puede salir floja, le sería recetida y si no, corcoviadora El que pasa una vieja, por un gallego patrón, le puede salir machir, o le puede salir floja, le sería recetida y si no, corcoviadora por eso yo no cambio a mi viejita, mi loco, porque el que tiene un conuco y siembra todos los años y si le da bien la semilla, no puede cambiar el terreno porque pierde hasta la semilla como dijo el otro, a perro que no conozca, no le jale las orejas y que vivan las mujeres hermano Monroy, un saludo para ti amigo mío, gracias por tanto apoyo